¡Studio Universal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y por vez se me si yo sigo Nasta pa y dame se me aslet Nasta pa y dame se me aslet Po me kerrit en ti Si me posa stret ke shik Kushte më në hysme ta shemas A du mi unë si shekia kushte matir nunen O kur pevet bugat Kushove të me shes O më më sonjona me të aslet O me pove prish të kod Me shikene vet Yag anjone shem kiyabat O i do mi unë si fri es Moodra sa venet O i do mi unë si fri es Spo një një rëtajnë Jo s'po minë tinari O i do mi unë si fri es Vë do mi unë si fri es O i 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 do mi unë vi unë si fri es O i do mi unë si fri es Música 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 ¡Suscríbete! 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 Maseu reto xeret, no te kamashtu en ja, no te kamashtu Kuska thonoj motet, doj e in, qe nuk vjenu me klu, qe nuk vjenu me klu Ja ste peke, se me vriotit, vojnun e zetie, idu me jak nu ena, idu me jak nu ena E me jak nuk vjeni, a ste svoče žunit Ta shkeset të tijet Komu ko ke shkupi, ke qe më tijet Se ke koke, o has dhe tiki, vo te krenon së tijet Vo te krenon së tijet, ka mashtu zvon Vaj de Gjermani, sa te krenon me klu, po to një së tijet A 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 to një së tijet ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo llené, me llené, me llené Va a pasar el bebé, me llené Me llené, me llené, me llené ¿Qué es eso? 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 ¿ ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Opa, sjek, sjek, ajde kus, ajde, pola Música A mori gozja, essa boi, essa boi Música A mori gozja, essa boi Música A mori gozja, a mori gozja, ajde, pola Música A mori gozja, ajde, pola Música A mori gozja, ajde kus, ajde, pola Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!